Música No hay gente para la revolución Música No hay gente para la revolución Han dejado de ser hombres de acción Aún queda mucho para revolver Aunque haya creación y se da quien va a ser Música Toda vuelta a la normalidad Cada tiempo de aire en actividad Música No hay gente para la revolución Música 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 Música